Este video lo titulé, La vida es hoy. Por ahí tengo otro video en este mismo canal de que qué es la vida. De eso se trata este video, la vida es hoy. A muchos pacientes les pregunto que qué es la vida. Que me la resuman en una frase y muchas veces me dicen, pues es la felicidad, es el amor, es el bienestar, es la economía, tener una pareja, estar en paz, tener una buena relación con su creador, Dios, la divinidad, o el campo cuántico, la conciencia, etc. Hay un libro muy interesante de Ed Cartolet que se llama El poder de la hora, que se los recomiendo. Yo no lo vendo ni hago publicidad, simplemente le estoy recomendando, donde él invita, demuestra y dice cómo vivir en el aquí y el ahora. Pero la pregunta concreta es, qué es la vida. Les decía que les pregunto a los pacientes, si cada quien tiene la idea de su definición de la vida, de lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está pasando, ya sea bueno, malo, feliz, infeliz, etc. Pero una de las frases que me llamó mucho la atención y que, pues yo la practico, esté con molestias físicas o no, esto es lo importante, porque puede uno estar sano o enfermo, lo que yo les diría que la vida es lo que está sucediendo en este momento. Simplemente, ¿qué está sucediendo en este momento? Bueno, en este momento yo estoy grabando un video, en este momento ustedes están viendo este video. Cuando estoy con los pacientes les digo, pues, ¿qué está sucediendo en este momento? Pues que estoy enfrente de un paciente, ustedes enfrente de un médico, en un consultorio, etc. Cuando lleguen a su casa, esa va a ser su vida, lo que está viviendo en ese momento. Tengan salud o tengan enfermedad, esto es muy importante, porque puede ser que a mí no me duela la muela y sentirme muy bien, pero puede ser que me duela la muela y no me sienta muy bien físicamente o alguna otra enfermedad. Si nosotros aprendemos que el tiempo no existe, como ya hemos platicado, el futuro no existe, va a existir, pero en el presente. Es decir, yo le digo a mis pacientes qué es lo que hicieron mañana y me dicen, ¿cómo que mañana? Es que el futuro no existe. Cuando llegue ese momento va a ser presente y lo que vivieron en el pasado, pues fue presente en ese momento, les digo, cuando usted conoció a su marido, ¿en ese momento fue pasado o fue presente? En el momento que se casó, ¿fue pasado o fue presente? Pues me tiene que contestar que fue presente. Y si sacan la información en el presente, en este momento, pues, ¿qué es lo que va a suceder? que es siempre, ha sido y será presente. Nosotros no vamos hacia el futuro, sino vamos a un presente constante. Si ahorita yo en el presente me pongo a pensar en el futuro, pues me voy a poner ansioso, estresado, angustiado y pues creando en mis pensamientos negativos y voy a tener ansiedad, angustia, etc. Si yo en el presente me pongo a pensar en el pasado, pues, pero repito, en el presente que simplemente es un recuerdo porque si yo me acuerdo el día que me casé, no me estoy casando, simplemente estoy sacando una información de mi inconsciente a mi consciente y entonces si fue bonito me voy a poner contento, si fue algo desagradable en lo que me estoy acordando, pues me voy a poner deprimido, estresado, voy a vivir pues con voy a reactivar esa emoción, ya hemos hablado que hay que separar la emoción del pensamiento porque el recuerdo siempre va a estar ahí, hemos dicho que mucha gente dice yo perdono pero no olvido, pues yo digo que nunca se va a olvidar, podrán llegar a los 80 años si se acuerdan cuando fueron violados o los asaltaron o robaron o perdieron la economía o perdieron la casa etcétera eso nunca se va a olvidar pero si viene con una emoción pegada va a volver a dispararse una emoción de ira, rabia, coraje, etcétera y va a dañar al cuerpo si nosotros usamos técnicas como bien neuroemoción la nueva medicina germánica la desprogramación el resentir programación neurolingüística y sacamos la emoción solamente va a quedar el pensamiento el recuerdo por eso vuelvo a repetir el vehículo decir yo perdono pero no olvido más bien lo que están tratando de decir es yo no voy a perdonar a esa tal o cual persona porque quieren seguir recordando que no lo han perdonado entonces volviendo un poco al tema quiero volver a hacer un resumen de que si nosotros como yo lo he practicado de que trato en cada momento tomando conciencia que la vida es lo que está sucediendo en este momento pues voy a disfrutar la vida esté pasándome lo que esté pasando si estoy en la playa eso es la vida eso es lo que está sucediendo en ese momento si estoy visitando a un enfermo o a un familiar enfermo o tuve un duelo eso es lo que está sucediendo en ese momento y que es lo que hay que hacer vivir en el ahora ya hemos dicho que dice en la biblia ama a tu prójimo como a ti mismo bueno pues amense como a nadie como a nadie en el mundo para poder dar amor si yo tengo dinero tengo dinero para repartir si no tengo dinero voy a andar mendigando dinero igual en el amor si yo tengo amor y yo me amo como a nadie voy a poder amar porque uno está para dar no para recibir amor por eso muchas personas les pregunto a quien ama más a mi hijo a mi esposo a mis nietos a mi papá a mi mamá y le digo pues no sea egoísta porque anda pidiendo amor y el día que se va se muere o lo abandona dicen se llevó mi amor no se llevó su amor era el amor de él entonces lo que hay que hacer es vivir en el aquí y el ahora el presente porque ya dijimos el futuro no existe el pasado no existe y si yo soy masoquista me voy a tener pensamientos negativos del futuro o pensamientos negativos del pasado que está bien planear en el presente el próximo viaje o recordar algún evento pasado feliz pero no atormentarnos con cosas negativas de que lo que va a pasar en el futuro o lo que va a pasar en el pasado porque somos seres eternos que hemos vivido eternamente el presente entonces otra vez resumen que es la vida lo que está sucediendo en este momento la vida no puede ser otra cosa y de nosotros depende de cómo vamos a vivir ese momento muy bien pues espero les haya gustado esta pequeña reflexión ya saben que lo pueden compartir no tienen copyright si gustan suscribirse darle like o tocar la campanita para que les recuerden los videos y nos vemos en el siguiente no 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 Gracias por ver el video.